¡Ah! ¡Van a huyfero! ¡Mamá! ¡Y que impresionas o nada! ¡Maragüesel! ¡Pues que voy! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora sí que somos aquí todos! ¡Somos aquí, ya no hay más! ¡Somos aquí, ya no hay más! ¡Somos aquí, ya no hay más! ¡Ya somos aquí, ya no hay más! Yo he estado aquí hace 14 años, vine en el 2004. Bueno, de hecho soy argentina, vine en el 86 a vivir en Barcelona y he ido de una macrociudad, una ciudad más pequeña y ahora estoy encantada viviendo aquí en el pueblo porque realmente la cercanía y la tranquilidad que se vive aquí, la naturaleza, todas las cosas que organizáis. Bueno, a mí lo que más me gusta es la cabalgata de los Reyes Magos que creo que es fantástico poder sentarte con el Rey y darle la carta en la mano, que son en Barcelona, en otras ciudades es completamente imposible. Y bueno, creo que somos muy afortunados, todos los que vivimos aquí lo sabemos de vivir rodeados de tanta naturaleza, de poder salir con el perro y estar una hora caminando por la montaña, ¿no? Todas estas cosas creo que son las que, bueno, las que yo valoro y supongo que mucha gente valora. Son 10 años de investigación, tenemos que recaudar 50.000 euros cada año. En febrero del año pasado, el 7 de febrero, el día del cumpleaños de Anita donamos los primeros 50.000 euros y estamos a 3.000 de conseguir los siguientes. Y la idea es un investigador que sea de aquí, se vaya tres años a Dallas, en Dallas están investigando desde hace cuatro años este tumor, es el único lugar en el mundo donde lo están investigando y queremos que este investigador se vaya allí, se forme, investigue con ellos para luego venir otra vez al laboratorio del Hospital San Juan de Dios y poder seguir la investigación durante cinco años para luego después poder conseguir el medicamento que les cure. Porque realmente el granito de arena es muy grande, acaba haciendo una playa y en este caso acaba haciendo que los niños con cáncer y adolescentes tengan esperanza a través de la investigación. No me extiendo mucho más para que entendáis lo que implica la falta de investigación, los tratamientos que se utilizan en los niños hoy en día son los mismos que hace 40 años. ¡Gracias!